Con motivo del 125 aniversario de la congregación concepcionista en el mundo, el Colegio de la Inmaculada de Pozo Blanco ha preparado una serie de actividades en honor a su fundadora, Santa Carmen Sallés. Los alumnos en diferentes rutas han recorrido el pueblo entregando piruletas azules con mensajes a las personas que se encuentran por la calle. Los cursos de infantil han ido acompañados por los cursos de secundaria, mientras que los de primaria han ido cantando por la calle el himno de los 125 años. El destino era el Parque Aureliote, en el que todos tomaron un desayuno para seguidamente realizar una animación y coreografía del himno, entre otras ocasiones. Más tarde, procesión con la imagen de Santa Carmen. Y Eucaristía en Santa Catalina. A cargo del sacerdote toledano, don José Antonio Jiménez. Tras la misa, los escolares regresaron al centro para poner fin a esta jornada. Después, un pequeño agape para miembros de la Corporación Municipal, Prensa y Comunidad Educativa en la Sala de Audiovisuales del Colegio. Madre Dolores nos atendió al finalizar el mismo. Celebrar 125 años nos hace cada día. Para el colegio significa recordar la vida de una santa, que es santa, porque fue la que tuvo el coraje, que no hemos pensado muchas veces cómo puede ser de pensar, fundar una congregación en aquellos tiempos difíciles, no más fáciles tampoco que los de hoy, pero fundar una congregación dedicada a la enseñanza, porque entonces era lo que más falta hacía, y sobre todo de la mujer, porque en el siglo XIX se carecía de este concepto. Celebrar en el colegio significa que los niños tengan que vivir con alegría lo que tanto tiempo se lleva viviendo, que tiene sentido, que son muchos años, pero sigue viva Carmen, Madre Carmen Saez sigue viva, y sigue viva en Pozo Blanco. Fue ella, hace 125, o unos 5 o 6 años menos, porque fue el quinto colegio fundado, quien personalmente viene a Pozo Blanco a fundar, fundado por Madre Carmen. ¿Cómo aquí no va a haber huella concepcionista, y cómo no va a haber alegría hoy? Pues para el cual está significando eso, que los niños se beban de este carisma concepcionista, que sientan la alegría que sentimos, y que tengamos por delante un futuro tan sumamente precioso como es el de evangelizar educando. ¿Qué, desde su punto de vista, que ha supuesto para Pozo Blanco tener a las concepciones? Por lo que yo tengo oído, y hay más gente aquí presente que también sabe más, yo no sé tanto como esto, pero por lo que yo tengo oído, Pozo Blanco ha supuesto, lleva las coincidências en el corazón todo aquel que ha pasado por aquí. Con motivo de esta fiesta, hemos escrito un libro, donde cada familia ha hecho una página. Yo, lógicamente, me he leído todas las páginas de todas las familias, y lo hemos transmitido al claustro, las conclusiones de dicho libro, y lo que queda es, queda mucho de amor a María Inmaculada, queda mucho de educación en valores, mucho, queda mucho de cercanía, queda mucho de puertas abiertas, queda mucho de hijos que se les quede con cariño, porque es verdad, somos un colegio pequeño, entonces se vive más en familia, y eso en Pozo Blanco se nota. Y se agradece también, desde nosotros que nos lo digan así. ¿Se va a celebrar o va a haber algún acto más? Con la celebración de hoy terminamos, porque se nombró una comisión, todo lo que se programó en la comisión, todo se ha realizado. Hoy es el último acto, que no le hemos llamado clausura, porque lo veíamos como muy familiar, y además es la fiesta escolar de Madre Carmen, pero bueno, al estar dentro del 125 aniversario, le hemos quedado otro poquito colorido, entonces se ha hecho un poco de esta manera más abierta, que son las banderolas, que es el hino del centenario, que es la coreografía para poder los niños bailar y demás, se ha hecho un poquito más abierto, pero ya con hoy clausuran estos actos. Ahora, creo que se ha quedado bien claro, que ser concesionista es bendición, y eso no puede terminar hoy, eso tiene que continuar mañana y pasado, y todos los años que nos quedan de vivir. ¿Ha sido la idea principal que le ha querido transmitir hoy a la alumna y al niño? Ha sido la idea principal, la idea principal de que tenemos muchos motivos para agradecer, muchos, y muchos motivos para mostrarnos como personas bendecidas, y es que no tenemos ni idea de todo lo que tenemos, es tanto lo que tenemos y lo que recibimos, que los niños me ha encantado como lo han vivido este año, porque si nos pusiéramos a contar detalles personales de todas las clases, desde infantil hasta secundario, como han querido ellos ser bendición, y como cada día del mes pasado, cada día en una clase era un niño que era bendición, hasta que han pasado todos, con su mascota, y con su lema de que tú puedes ser bendición para otros, que sencillamente es que los demás estén a gusto contigo, no es más que eso. Bueno, pues para Pazoblanco es un día muy importante también, después de la fundación de 125 años, hoy lo celebramos con Madre Carmen Sallé, y para Pazoblanco dice muchísimas cosas, dice un colegio referente, un colegio donde se inculcan los mejores valores educativos, y que al final todo eso, todo aquel que tiene la suerte de pasar por el colegio, lo lleva en el corazón y durante toda su vida lo intenta inculcar y lo intenta llevar a la práctica.